Estamos viajando de Naples a Lehigh-Akkers o Cape Coral, por ahí 75. Esta es la vía más importante que tiene Saúl de la Florida. Esta vía viene de Miami y va hasta Canadá. Esta vía la están ensanchando a cuatro carriles por ambos lados, entre Naples y Punta Gorda. O sea, va a ser una comunicación muy rápida, es una vía muy rápida entre comunicar las ciudades de Naples, Bonita, Fort Mayer, Lehigh-Akkers, Cape Coral y Punta Gorda. Por eso es que esta es una de las vías que más ayudan al progreso del Saúl de la Florida. El Saúl de la Florida en este momento tiene para ahí 500.000 o 600.000 habitantes. Hay un crecimiento altísimo de un 30-40% por año. Esta ciudad hace 5, 6, 7 años hicieron por ahí unos 30.000 o 40.000 casas. Fue de las zonas de mayor crecimiento después de Las Vegas, en Estados Unidos. Por eso es muy buena inversión en el Saúl de la Florida. Un crecimiento altísimo de la Florida. Porque usted compra una casa y puede tener un avalúo de un 30% al año, más la renta al año, que es un 15%. Entonces puede conseguir de un 35% a un 45% de ganancia en una vivienda cada año. Cuando un banco le da el 1-2% al año. O sea, esto pasa de un rendimiento en un banco del 1 al 2% a un 45% en una vivienda en el Saúl de la Florida. Por eso es la mejor inversión que hay en este momento en Estados Unidos. Nosotros vendemos casas, apartamentos y otros en el Saúl de la Florida. Llevamos 8 años vendiendo propiedades. Tenemos muy buena experiencia y nos hemos especializado en el mercado hispano. No trabajamos solamente para los mercados hispanos. Le hemos vendido en Sudamérica a mucha gente en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Perú, Bolivia, en México, en República Dominicana, en Puerto Rico, en Ecuador, un poquito Bolivia, un poquito Brasil, un poquito Chile. Y también hemos vendido a gente de Centroamérica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica. También se ha vendido a gente de Panamá. En este momento hay muchos compradores venezolanos. Está viniendo muchos compradores venezolanos, colombianos. También está viniendo muchos puertorriqueños. Porque esta es de las ciudades más seguras del mundo y más seguras de Estados Unidos. Es una de las ventajas que tiene el Saúl de la Florida, que es muy segura. Tiene los índices de criminalidad más bajos de todos los Estados Unidos. Si usted quiere comprar en el Saúl de la Florida, llame a Sergio Jaramillo, los 39, 6, 45, 60, 17. Que nosotros con mucho gusto lo atenderemos, para lo que usted necesite. Nosotros, si usted quiere comprar un lote, vendemos lotes. Se venden lotes para hacer una casa en Lijay Acres y en Cape Coral. Estos lotes en Lijay se consiguen de seis para arriba, en Cape Coral se consiguen de nueve mil dólares para arriba, hacia arriba. Son lotes de un cuarto de atrio o diez mil pies cuadrados. Son lotes de 80 por, de ancho por unos 50, unos 60 de largo. Totalmente de rectangulares. ¿Por qué es muy bueno comprar estos lotes? Porque es muy buena inversión. Estos lotes costaban cuarenta y cuenta mil dólares. Ahora el precio está de seis hacia arriba. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Por qué es muy buena inversión? Porque los taxes de estos lotes son muy bajitos. En Lijay un lote paga ciento veinte al año, o sea, veinte o treinta centavos al día de dólar. Y en Cape Coral paga doscientos dólares al año. O sea, es una inversión muy bajita. Porque es muy buena inversión. Porque usted, en vez de un hijo, dale el dinero, póngale una inversión en un lote de estos. Cuando el hijo suyo esté en la universidad, tiene cuarenta, cincuenta, sesenta mil dólares para la universidad en este lote. Por eso es una forma de ahorrar en un lote o guardarle plata a un hijo en un lote. Porque es la mejor inversión para dentro de diez o veinte años. Esos lotes van a estar en cuarenta, cincuenta o más mil dólares. En estos lotes puede hacer una casa, la casa de su sueño. Usted puede, usted para comprar un lote no necesita ser ciudadano americano. Puede ser residente o puede ser extranjero. Y las mismas condiciones que tiene un ciudadano o un residente de Estados Unidos, las tiene para comprar usted un lote. Porque hay mucha garantía.